Mi nombre es Emanuel, tengo 23 años, crecido en la provincia de Duarte. Soy dominicano, en mi caso se trata de una sobrepiel que siempre he tenido en la cabeza desde que nací. A través del tiempo me da como me son, me rasgo, día tras día. Con el tiempo mi hermana me toma una foto, me doy cuenta que tengo una bolita de sangre. Contacto una clínica turca en Instagram, le envío las fotos, me dicen que me enviarán un combo donde indican que me harán el trasplante. Tenía cupón en agosto, me mandan el total y mi padre vio eso y tuvo duda. Entonces consultamos con otra dermatóloga, la dermatóloga me hizo una biopsia, descubrieron que esa bolita de sangre que tenía era algo maligno que a través del tiempo podía causarme un cáncer. Lo que yo pienso es que ese trabajo de esa clínica turca estuvo muy mal, ya que simplemente me enviaron el total de un trasplante. O sea, ellos querían hacerme el trasplante, si antes hacerme una biopsia. No sé qué sería de mi vida si hubieran hecho el trasplante y que con el tiempo se fuera desarrollando un cáncer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.